Poco a poco, con mil detalles, te iré ganando Poco a poco, con mi ternura, con mi emoción Poco a poco, sin darte cuenta, me irás amando Poco a poco, hasta que en todo, me des tu amor Poco a poco, tendrá un motivo para ti, mis esperanzas Me extrañarás cuando no escuches, mis palabras Y sentirás como yo siento, por tu amor Y poco a poco, querrás besarme y despertar con un te quiero Y yo estaré con flores nuevas, y sonriendo Porque en mi cielo brillará, solo tu amor Poco a poco, hasta que un día, quieras quedarte Entre mis brazos, para entregarme de tu tiempo lo mejor Poco a poco, porque te quiero, porque la vida Se va y no vuelve, abre tus brazos y cobíjame, mi amor Poco a poco, tendrá un sentido para ti, mis esperanzas Me extrañarás, me extrañarás cuando no escuches, mis palabras Y sentirás como yo siento, por tu amor Y poco a poco, y poco a poco, querrás besarme y despertar con un te quiero Y yo estaré con flores nuevas, y sonriendo Porque en mi cielo brillará, solo tu amor Porque en mi cielo brillará, solo tu amor porque en mi cielo brillará solo tu amor.